Corte Informativo Notimex Hasta este jueves el país suma 42.595 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 10.057 se encuentran activos y 4.477 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía Segarra. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia. La Junta de Gobierno del Banco de México anunció este jueves que decidió disminuir en medio punto porcentual su tasa de interés de referencia, para dejarla en 5.5%, al considerar que pudieran profundizarse en el segundo trimestre del año las afectaciones sobre la economía y el empleo por el paro productivo para frenar los contagios del coronavirus. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció el Seguro Cobertura Solidaria de Apoyo al Sector Salud Público, otorgado gratuitamente por las 87 organizaciones que integran la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a los 1.6 millones de trabajadores que elaboran en hospitales COVID. Roberto Acevedo renunció a la Dirección General de la Organización Mundial de Comercio, con vigencia el próximo 31 de agosto, anticipándose 15 meses a la conclusión formal de su encargo, fijada para ese mismo día, pero de 2021. La importante farmacéutica japonesa, Takeda, informó que en julio comenzará a realizar las pruebas clínicas de un posible tratamiento para los pacientes con el nuevo coronavirus COVID-19. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que a causa de la pandemia se debe tener vigilancia sobre enfermedades psicológicas que puedan derivar en suicidios. Notimex. Comunicación global.